Estoy aquí por que me cogieron con droga. Llevo aquí 18 días y la verdad no sé cuánto tiempo me iré a quedar. No nos tratan mal ni nada, pero la libertad de uno es la libertad de uno. Lo que pido es que se mejore, que sea justo, que sea justo la ley para uno y para otro. Lamentablemente a nivel latinoamericano hay desintegración, hay migraciones, problemas de adicción, de maltrato, violencia, en fin, hay diversos factores que inciden en que los jóvenes incurran en una infracción. Podemos en términos generales hablar de que, por ejemplo, en Quito, suceden cerca de mil delitos al año, solo cometidos por adolescentes. Creo yo que en la mayoría de países se está confundiendo la justicia penal de adultos con la justicia penal juvenil. La Terre des Hommes travaille mucho en la prevención de la violencia y de los conflictos. Entonces, trabajamos en algunas comunidades, quartieres a riesgo, donde hay un alto nivel de vulnerabilidad. En las escuelas, la prevención implica en realidad a instaurar una cultura de diálogo, una cultura de tolerancia, una cultura de paz entre los adolescentes, pero también con el entourage. Nosotros, como policías, tratábamos de ver una estrategia para llegar a los niños. Hace un año, nosotros capacitamos a 160.000 niños y niñas de aquí del Ecuador. Seguimos nuestro trabajo con nuestro amigo Paquito Policía. La justicia restaurativa es la justicia de las tres heres. responsabilización por parte del adolescente, reparación para la víctima y reinserción a la sociedad. Son mecanismos y herramientas para poder tratar de resolver los conflictos que se han suscitado entre el adolescente y su víctima y la comunidad. En realidad, hago procesos directos, el encuentro, que es la mediación directa, cuando es posible, cuando las dos personas lo desean de manera muy voluntaria. Respetamos la voluntariedad y la confidencialidad. Si no se pueden lograr las mediaciones directas o las reuniones restaurativas o los círculos restaurativos, el adolescente puede reparar de manera indirecta, ya sea mandándole una carta donde le piden las disculpas del caso, con consentimiento de la víctima, o, si esto no es posible, el adolescente puede hacer trabajos voluntarios dentro de su comunidad para que así él pueda reparar el daño ocasionado a su víctima sin que sea directa. Participar con mi hijo, junto con mi hijo, ¿no? Junto con mi hijo, ¿para qué? Para yo también sensibilizarme del sentimiento que yo lo llevaba. ¿Para qué socializarme entre mi hijo y el otro? Porque todo eso nos ocurre por falta de comunicación. Fue a raíz del problema que tuve con el niño, ¿no? Que ingresó y quiso ultrajar un objeto de mi propiedad. Vinimos a la reunión, nos juntamos y conversamos. Prácticamente terminé de conocer al niño, este, cómo era interiormente y de qué clase de familia venía. Pero era un niño que se dejó influenciar por otra persona. Es un adolescente que no necesita crecer, se tiene que equivocar también. Y al menos yo soy de las personas de que se perdonar. Faire des Hommes travaille la justice juvénile restauratrice en América Latina porque la América Latina es un contexto muy violento. Lo que queremos, en realidad, con nuestra intervención, es de reducir las medidas privadas de libertad. Para que haya menos de adolescentes que se encuentran en prisión para adolescentes. Y por eso, trabajamos mucho con el sistema de justicia para que los adolescentes puedan tener una medida no privada de libertad. Más que todo, como jóvenes, tratar de orientar a los muchachos que todavía no se plantean nada en la vida, o todavía no ven a futuro. Y estamos para eso, ¿no? El ser humano se equivoca. Y es muy importante corregir, ¿no? Apoyar el cambio. Apoyar eso como justicia. Valorar un poco más como ser humano a las personas. Y creer, ¿no? Creer en el cambio. Creer en el cambio que sí se da. Por esto, lo que me pasó, la gente habla y no sabe cuándo callar. Me van discriminando, diciéndome tantas cosas. Un adolescente en situación de riesgo puede cometer actos delincuenciales porque ha tenido una historia de vida compleja, un entorno social, diverso, que muchas veces no es el más adecuado para su desarrollo integral y para proteger sus derechos. Es uno de los elementos importantes por los que TDAH está trabajando en América Latina. Todos los adolescentes y todos los niños deben ser tratados como ellos son, es decir, los niños, los niños. Esos son los adolescentes que han tenido una infancia difícil. Si se les da un acompañamiento que no han tenido, podrían cambiar su vida y hacer un futuro positivo y productivo para la sociedad y pacífica. En las 10 últimas años, nos hemos ayudado 14.000 niños. Nos hemos apoyado 13.000 operadores de justicia. Nos hemos renforcido en sus competencias, nos hemos especializado, nos hemos sensibilizado en la práctica de justicia juvenil y restaurativa. Ese acompañamiento, las capacitaciones, ese empoderamiento, y nos hace sentir que no estamos solos, que estamos avanzando juntos y hay una esperanza muy grande para nuestro país, para nuestros adolescentes. Lo que aprendí fue a sentirme más importante, a sentir que pertenezco a una sociedad que tenía, o en ese momento tenía los talentos necesarios, sino que no los trabajaba, y eso generó una buena experiencia. No, que en verdad agradecemos toda la ayuda, y en verdad a mí, como todos los chicos que están en este programa, yo creo que sí nos ha hecho cambiar, es una nueva oportunidad que nos dan nosotros, y que nosotros estamos bien, cada día cambiamos, cada día aprendemos de nuestros errores, y que sigan nomás que esta es una nueva oportunidad para nosotros.